Sonidos subterráneos, sonidos subterráneos Una temporada más Todos los lunes a las 9 pm ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más O más bien dicho, a la primera emisión de esta segunda temporada de Sonidos Subterráneos Bueno, buenas noches a todos y a todas Esta es la segunda temporada de Sonidos Subterráneos Gracias por sintonizarnos Aquí estamos de vuelta, como siempre, nuestro parcero Sinister, nuestro parcero David Nuestro parcero Angulo y nuestro parcero Mateo Empezamos, como hemos empezado anteriormente, con nuestro segmento puntual Así que, bienvenidos parceros, gracias por sintonizarnos, por acompañarnos Vamos a ver qué trae este nuevo programa y esta segunda temporada Vamos a estar más cargados, apostándole siempre a la desinformación y a la rebelión Ahí le doy paso a los parceros para que también saluden Hola con todos y todas, amigos de Sonidos Subterráneos Marce, Angulo, David, Nolo, todas las personas que están detrás de las pantallas De las señales radiofónicas del internet Estamos de vuelta, acá con Sonidos Subterráneos Un gran placer poder volver a conectar con toda esa gente que semana a semana Siguió el programa, que nos preguntó, que estuvo pendiente de la segunda temporada Pues acá está, acá estamos Qué bacano, qué gratificante volver a retomar la programación de este proyecto de radiodifusión Que lo iniciamos allá por el mes de abril en este contexto de la emergencia sanitaria De la cual hemos sabido sacar provecho, dándole camello a este programa Así que bueno, gente, gracias por su sintonía, que es muy importante Así también como lo bacano de compartir de nuevo con los panos Para seguir aquí dándole duro a Sonidos Subterráneos Saludos Mateo, Angulo, Marce, Nolo Así que ya saben, les saluda David Estaremos con hoy en Holocaust más adelante Pero tampoco se olviden de nuestros otros segmentos Pecata, Minuta y Puntual Hoy entrevistas a Black Thunder y Junto Urco Así que quédense con nosotros aquí en Sonidos Subterráneos Ya comenzó la segunda temporada Y llegamos con una temporada cargada de buenos invitados e invitadas Geniales bandas, brutales proyectos y propuestas Tendremos un abanico súper variado, súper bacano de cosas para disfrutar Para escuchar, para reflexionar en esta temporada Así que bacano, síganos, sigan apoyando la nota Agradecemos a Antidoto Publicaciones A Ecuador Today Media Y a la página PUNCASO Así que bacano, aquí estamos, aquí estamos Hoy tenemos dos entrevistas Así que nuestro segmento musical será cortito Vamos a empezar rápidamente Escuchando algo de PUN De aquí, de este territorio Para destrabarnos un poquito Para comenzar a Ya esta segunda temporada Con energía, con fuerza Entonces vamos a escuchar Un tema de la banda quiteña Fallas de evolución Y regresamos rápidamente Saludos de nuevo en esta segunda temporada De sonidos subterráneos Hoy lunes 9 de noviembre del 2020 Hoy que nos acabamos de enterar Que el Congreso peruano aprueba la moción de vacancia Para destituir al presidente de Perú Al presidente Martín Vizcarra Cosa que muchas organizaciones Mucha gente que se organiza acá en Ecuador Quisiera hacer con Lenín Moreno El Congreso peruano lo logró Y con esto Esta noticia que pasa en el vecino país Y con tantas otras Que podemos venir Acá conversando en sonidos subterráneos En la segunda temporada Damos inicio A esta segunda temporada De su programa de los lunes a las 9 pm Sonidos subterráneos Bueno chicos Y seguimos aquí con una muy buena entrevista A la banda de Machala De aquí mismo del Ecuador Kunturuku Antes de despedirnos Así que nos dejamos con esta muy buena entrevista A cargo de nuestro compa Angulo Todo acerca de esta banda llamada Kunturuku Que tiene una excelente temática Detrás de su nombre Excelentemente escogido Y bueno vamos con la entrevista Dinos tu nombre Y cómo y de dónde surge la idea De hacer este género El que ustedes hacen Cómo describirías lo que hacen Post Punk o algunos otros géneros Como el Dark Wave No sé Cuéntanos Hola qué tal Soy Sebastián Vocalista de la banda Kunturuku Nuestro proyecto comienza en Guayaquil Con Néstor El bajista y yo Haciendo diversas maquetas Y tratamos de De basarnos en lo que es el Post Punk Para alejarnos un poco De la temática De lo que Se venía haciendo en la costa Lo que es el metal O el hardcore Y luego nos movamos a Machala Y se nos unieron Francisco y Jesús Guitarra y batería respectivamente Luego ya con una formación ya completa Comenzamos a ponerles matices De nuestras propias influencias Que es el Heavy Metal Un poco el Dark Wave Un poco el Dead Rock El Gotti Rock E incluso hasta las influencias prehispánicas En lo que se puede dar a conocer En nuestras composiciones Excelente, excelente Estas influencias del Dead Rock Y el Dark Wave Y todas las influencias prehispánicas Como lo notamos En el nombre de su banda Suena a dos palabras en Kichwa Kuntur Que quiere decir Cóndor Y también la palabra Uku Que vendría a significar como Underground, oscuro También puede significar dentro La palabra Uku Pero cuéntanos ustedes De dónde sacan Ese nombre de Kunturuku Y a qué hace referencia para ustedes Nombrar así a su banda Bueno, sí El nombre, como ya lo has dicho Proviene de dos palabras Que es Kuntur Cóndor Que tratamos de rescatar Esa melancolía Que algunos cóndores sienten Cuando llegan a avanzada edad Y no tienen pareja O se les ha muerto Y es una de las aves Que se suicidan Entonces tratamos de rescatar eso Con lo que representa El Ucupacha Que ahí sacamos la otra palabra Ucupacha O el mundo abajo El mundo de los muertos De los quechos Entonces tratamos de De mezclar un poco Lo que es nuestra Cultura prehispánica Nuestra raíz Que tenemos ahí todos Y tratar de mezclarla Con la música Que nosotros tratamos De ser Claro Es una excelente idea Una excelente mezcla De los orígenes Ya tenemos acá La música que hacen ustedes Que es una música Occidental Creada por allá Por Inglaterra Y como es el post-punk Y estos sonidos oscuros Lo que hacen referencia A ustedes Del Ucupacha Algo darks Y Genial A ver Si nos puedes contar ¿Cuál es la idea De Kunturuku Para O qué es lo que quiere Transmitir como banda A parte más allá De los sonidos Que ya nos cuentas Lo que tratamos De transmitir Es Es lo que Cada uno de nosotros Pensamos O sea Que pensamos Totalmente distinto A lo que Todo el mundo cree O sea Piensan que El latinoamericano Es alguien que Solo quiere Bailar O solo quiere Estar en fiestas Entonces Hay que hablar De muchas cosas O tampoco Caer en esa En esa disyuntiva Que Que suelo Hablar de De cosas sin sentido Y creernos Muy rudos Pero No lo somos Solo Creemos que Queremos hablar De vivencias De algo Introspectivo Tal vez Puede ser Bueno Y sabemos Que ustedes Tienen varias Influencias Artísticas Tanto literarias Como En artes visuales Y musicales Cuéntanos Cuáles son Sus influencias Nuestras influencias Son muy variadas Como Yo lo había dicho Con anterioridad Entre rock Lo que es El heavy metal Lo que es El punk Lo que es El goti rock Bandas como The Cure The Cure The Cure Bandas inglesas De los 80 Y también Por qué no Este En la melancolía Latina Como son Los boleros Los pasillos Los valses En la literatura Coincidimos En lo que son Los poetas Modernistas De De a principios Del siglo XX Los simbolistas Y También Este Me llama la atención El trabajo Que hizo Cleber Franco Acá en Machala Me parece Una literatura Muy interesante A la hora De componer Su música ¿Cómo sería Su proceso? Y ¿Cómo lo han Sobrellevado En estos tiempos De encierro? A la hora De componer Partimos De una idea Y Cada quien Aporta Con otra idea Más Para sobrellevar Eso Se podría decir Que no sé Tal vez Que sea una Democracia Dictatorial O una dictadura Democrática Porque Hacemos eso O sea Como que Lanzamos una idea Y O cada uno Se lanza una Y bajo esa idea Se trabaja Hasta llegar Hasta el final Y con lo Lo que es Con lo de la cuarentena Lo hemos Nos ha ayudado Mucho la tecnología Claro Como a todos Ya que nuestro Primer EP O nuestro nuevo EP Que viene Lo hicimos Bajo esta Modalidad Trabajamos Bajo Este Redes sociales Y cosas así También partiendo De letras O de sonidos A ustedes Los hemos podido Escuchar Ya sea en conciertos Y en las redes sociales Hay temas de ustedes Pero ¿Qué es lo que han grabado? ¿Y qué proyectos se vienen? De paso Nos podrías presentar Un par de canciones Para que Teníamos un poco De ruido subterráneo Esta noche Lo que tenemos grabado Este Son ya Un Es un EP Que lo tenemos Ahí en el horno Aún no Lo hemos sacado Pero Lo que estamos Promocionando ahora Son dos singles Que Se puede escuchar En Youtube Y en otras Plataformas más De los cuales También Se los puede presentar Ahorita Y Y se Se viene Este Eso El El EP Completo Y Y como lo dije Anteriormente Este Tenemos Temas Ahí Los cuales Hemos tocado En conciertos Antes De la pandemia Entonces Luego Creo que Vendría A grabarlos A esos temas También A ver Que nos depara Todo Este Este par de canciones Refleja un poco eso De la pandemia En mi cabeza Vive Voces Que no Me dejan pensar Desconozco Desconozco Colores Y sabores Ellos Se van A ocultar Solo Estoy En medio De paredes Y su sombra Me quiere Tocar El día El día Me la paso Gritando En la noche Vivo Fatal No sé Si Seguirme Esperando El dormir Me hace Despertar El dolor Te vuelve Intenso La condena Es la realidad Ya no es Bueno Seguir Esperando No sé Dónde Voy a Parar Mis ojos Se van Cerrando El sueño Me hace Pensar El problema Es que Anochece Y no Me dejan Nadar Trato De salir A flote Y me Empiezo A quebrar Al lado Ya no hay Nadie Pero no Me dejan De hablar Mis uñas Me dejan Temblando Y el suelo No me quiere Suelar Yo ya No Sigo Soñando Esto Tiene que Tener Un final Escucho Muchos Pasos Si no Me dejan Respirar Yo ya No Sigo Soñando Se tiene Que tener Un final Escucho Muchos Pasos Si no Me dejan Me dejan Me dejan Me dejan ¡Gracias! 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 Aunque la esperanza, la esperanza es a ti fiel Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Es un pulvo, trabajarás para ti tentáculo Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Es un pulvo, pulvo Es un pulvo Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Aunque tú no le quieras hablar El miedo que condena, te convierta en su títere En sus peones bajetes para saciar su propia sed Y ahora aunque grites, tus águilas no existen En realidad no sabes quién eres Solo sabes quién Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Es un pulvo, te enreda como un otro fuego Es un pulvo, te enreda como un otro fuego No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué nos puedes decir, Sebastián, de estas canciones que veníamos escuchando? Esta parte de canciones comprenden del EP que ya había hablado Cada una comprende este dilema de la incertidumbre que hemos vivido acá Entonces se podría decir que es un concepto que nosotros quisimos ponerlo en estas canciones Entonces este par de canciones refleja un poco eso Y un poco las demás que vienen en el EP Pero no quiero arruinar la sorpresa tampoco Nos dejas a la expectativa para saber qué nos va a sorprender en el EP ¿Y será que se vienen discos en físico? ¿O cuáles son sus planes como banda para la publicación de su futuro material? O sea, la verdad que queremos es ver cómo nos va con estos sencillos Y con el EP así en digital Para luego tratar de tener el físico Porque igual tú sabes que es un poco de gasto Entonces queremos ver cómo responde la gente Y luego ver qué hacemos Si hacemos materiales en físico también Para poder llevarlos y tener como esa costumbre de años anteriores Y hasta ahora lo hemos publicado Lo que va de los sencillos en plataformas digitales Y eso Claro, en las plataformas digitales es lo que mayoritariamente se ha estado dando difusión Sobre todo en estos últimos tiempos de encierro Así también llegamos como este programa Sonidos Subterráneos A atravesar fronteras y a varios continentes Y para quienes nos están escuchando allá en otros países Y en otros continentes Estamos aquí en una entrevista con una banda Llamada Kunturuco de la ciudad de Machala, Ecuador A quien le preguntamos ¿Será que se vienen videoclips? ¿O pronto veremos videoclips de esta banda Kunturuco? Por el momento videoclips Tenemos uno que nosotros mismos le hicimos Pero no nos agradó Entonces como que no lo subimos a las plataformas Y tenemos dos propuestas de dos amigos Para ver si próximamente a lo que saquemos el EP completo Podríamos implementar lo que son los videoclips Pero ya sería como te digo después Para agregar esos matices Sería muy interesante para ver cómo lo hacemos Con el tema de cada una de las canciones Agradecerle a la banda Kunturuco de la ciudad de Machala, Ecuador Por esta entrevista Y a ver si todos y todas ustedes que nos escuchan Buscan, se descargan el material, les escuchan en YouTube Aquí está la banda Kunturuco de Machala Muchas gracias por la invitación Es grato que hayan plataformas o lugares Donde las bandas se puedan estar dándose a conocer Y es bueno seguir así dándole Como medio y como banda Para que la escena siga creciendo Y ya no No quede todavía ahí en pocos Dinosaurios Digámoslo así Eso y Que la gente siga creyendo en las bandas En el rock and roll sobre todo Que igual Algunas veces Es un poco Se torna un poco Desabrido Un poco rutinario Que Que van en los mismos temas Indagan las mismas cosas En los mismos géneros Pero Hay algunas gentes que Que siguen Que siguen haciendo cosas nuevas Entonces Como que habría que darnos La oportunidad De De escuchar un poco Un poco más De lo que Nos da Las cosas Irnos un poco más Al horizonte Y eso Y Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Gracias Muchachos Por esta entrevista Ustedes escuchan Sonidos Subterráneos Sonidos Subterráneos Y bueno Continuamos aquí Con Sonidos Subterráneos Radio Show Ya cerrando Este primer programa De la segunda temporada Que bacano Estamos ahora Con el segmento Noise and Holocaust Les saluda David Continuando aquí Todavía con este proyecto Enfocándonos aquí En lo que se refiere Al metal extremo Especialmente Agradecer pues A la gente De Pulmón Negro Distro A Revista Puncaso A la gente De Ecuador Today Media Por supuesto También a Antídoto Publicaciones Quienes nos transmiten Por el Facebook Live Y bueno Y a todos y todas Por brindarnos Con su sintonía Por confiar en nosotros Por permitirnos Por permitirnos Seguir con este proyecto Ahora en una Segunda temporada Bacano Esa es Como lo dije En el saludo inicial Este proyecto Que nació O surgió De este caos Civilizatorio De este caos sanitario En el cual estamos viviendo Pero que sin embargo Bueno Ha sido también Un espacio fructífero Para desarrollar Este tipo de Propuestas autogestionadas Y sobre todo Y que es lo más importante Así que bueno Basta de palabras Vamos a arrancar Con el mejor arsenal musical Para ello Vamos a recurrir A los De estos dos monstruos Del heavy metal Del rock and roll A nivel mundial Hablamos primero De la banda Insigne Twisted Sister Vamos a escuchar El tema De Kid Sarvac Y enseguida El tema Grindr De Judas Priest Aquí En Sonidos Subterráneos En este segmento Noise and Holocaust El tema De la banda 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 The kids are back Oh, watch out The kids are back Well, can you blame us For living our dreams Just look around and you'll see why We don't want to follow That same routine Maybe it's for nothing But we gotta try So just remember us The kids are back The kids are back Oh, watch out The kids are back Look out Now there's no problem No need to fuss We ain't out to stop your mind Don't mind us asking Calls me God, no How can we stop it When you haven't done So just remember us The kids are back The kids are back Oh, watch out The kids are back So just remember us The kids are back The kids are back Oh, watch out The kids are back The kids are back The kids are back The kids are back ¡Suscríbete al canal! 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 en Time of War. ¡Gracias! 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 Vamos a tener la presencia de una gran banda que sin duda muchos de ustedes conocen ya en el transcurrir de la semana les vamos a estar dando la información de quién se trata así que bueno, atentos y atentas porque bueno, como les digo es una banda que ha dado mucho de qué hablar y sin duda muchos de ustedes la conocen y disfrutan de su música una banda relativamente joven se podría decir pero que sin duda la ha rompido en todo desde su inicio en sus trabajos discográficos en sus presentaciones abriendo a bandas de renombre internacional del metal subterráneo así que bueno, atentos y atentas que para el siguiente lunes una entrevista con esta exquisita banda del metal subterráneo y bueno, estamos despidiendo agradecerles a todos y todas continuamos también con esta crítica de lo que pasa en Estados Unidos antes, bueno decir que bueno, no importa quién esté en el poder no importa que se embandere o no con cualquier ideología con cualquier causa al final las estructuras son las que se imponen y las que funcionen para que se lleve a cabo esta dominación de tipo imperialista en el caso de los Estados Unidos no nos olvidemos de lo que pasó en Medio Oriente con Irak, con Siria los miles de refugiados por las guerras internas civiles con intervención internacional de los mismos Estados Unidos y de Rusia por ejemplo también no olvidar tampoco que el señor Joe Biden fue uno de los que propuso esta invasión militar en el gobierno de Barack Obama ya que ahí era y así era de vicepresidente así que bueno con esta contextualización de lo que de lo que significa pues el gobierno norteamericano vamos a escuchar esta última canción aquí en Noidan Holocaust esto es de American Way de Sacred Rage así que bueno con esto nos despedimos desde aquí de Noidan Holocaust y también de Sonidos Subterráneos chau chau nos vemos con todos y todas hasta el próximo lunes ¡Suscríbete al canal! 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 programa, la entrevista a la banda del grupo de panas del grupo de profesionales, del grupo de humanos, tengo el agrado de presentar a Black Thunder, banda quiteña, banda que hace rock, high rock que le hace y le mueve bien del putas locos, sin más sean bienvenidos están en su casa son sus micrófonos, así que no hay más, démosle bueno, un gusto estar aquí, saludos a Sonido Subterráneo muchas gracias por la invitación un placer realizar esta entrevista un buena onda para todos, y bueno, me presento yo soy Ed soy la primera guitarra aquí en Black Thunder bueno hablándoles un poquito sobre la banda se originan ya hace algunos años como una banda de hard rock los fundadores somos Dani Alessandro y mi persona Edi entonces bueno la o sea, nos conocimos por ahí por el colegio Alessandro fue el contacto ahí que nos unió a todos y bueno desde ahí empezamos con los tres buscando consolidar la banda tratando en primer lugar haciendo covers ahí en el cuarto del ensayo posteriormente ya tratando de componer nuestras canciones y bueno tratando de llevar el proyecto ya a lo profesional en esta época ya lanzando nuestros nuevos temas y entonces un gusto estar aquí y eso un poquito de la historia así rápidamente hola que tal amigos de sonidos subterráneos mi nombre es Leonardo soy el vocalista de Black Thunder llevo en la banda más de un año ya mi aporte mi aporte a la banda ha sido las letras en inglés la letra también la lírica que le pongo basado en las vivencias nuestras en ideas nuestras que hemos tenido a lo largo de este tiempo que hemos compartido y nada pues esperando que que este año que viene sea mejor que este que pasó que hemos tenido una para considerable pero con las ganas de seguir adelante eso es buenas buenas mi nombre es Alessandro soy segunda guitarra en Black Thunder lo que dicen mis amigos Black Thunder es una banda de rock and roll nosotros formamos este proyecto para seguir la letra del grove para seguir demostrando al rock no muerto que toda esa energía esa furia esa rebeldía esa libertad que están contenidas en nuestra música esos rips esos solos todo eso está enfocado en lo que estamos haciendo entonces eso es Black Thunder una banda de rock and roll como tal un saludo para sonido subterráneo y muchas gracias por la invitación mi nombre es Daniel soy baterista de la banda Black Thunder y bueno prácticamente soy uno de los fundadores eso sí lastimosamente no nos pudo acompañar el otro fundador que es David pero bueno un saludo enorme para todos y rock and roll qué gusto que estén aquí en en sonidos subterráneos Black Thunder un gusto conocerlos un saludo a David al al pana que falta aquí en la entrevista pero son cosas de fuerzas mayor que a veces no hay como como hacer como se lo como se lo espera o como se lo quiere un saludo David así que sigamos procedamos coméntenos coméntenos sobre este festival en el que ustedes van a tocar el Catatumbo Rock Festival que es de Colombia adelante bros bueno sí efectivamente estamos dentro del festival internacional del Catatumbo Fest somos una de las bandas internacionales que va es un festival de Colombia están muchas bandas el día de la presentación de Black Thunder es el el 24 de noviembre este festival consiste en en variedad en diversidad de géneros existen bandas de todo tipo ya sea clásicas de Colombia internacional existe rock duro heavy metal nosotros estamos como hard rock y rock and roll pero básicamente es de todo entonces bueno esperamos el apoyo somos la única banda del país de Ecuador que está en el festival salimos nos escogieron para representar entonces buenazo por ese aspecto y esperamos que contamos con todo el apoyo de la gente de aquí de Ecuador que nos que nos vea que escuche la música y esté pendiente del festival ya que va a estar súper bueno es un festival de excelente calidad los músicos que están ahí son de maravilla entonces esperamos que que lo disfruten que nos que nos vean ahí este pilas del 24 de noviembre más información también pueden encontrar en nuestra página oficial de Black Thunder o también por medio de las redes de Catatumbo entonces eso muchas gracias también a Catatumbo por tomarnos en cuenta y salud a toda la gente de Colombia y Latinoamérica y de Ecuador que nos estaría esperamos que tenga buena acogida y un saludo a todos y rock and roll bueno primero que nada contando lo del Catatumbo Rock Festival es un festival magnífico en donde se recolecta fondos para los artistas de este pueblo como tal entonces es fundamental que apoyemos que nos apoyemos igual en todos en el arte entonces aquí este Catatumbo Rock Festival trata de expresar eso la interculturalidad y el compañerismo y todo lo que se está haciendo mediante las entrevistas la publicidad etc etc eso sería así pero que bacán que bacano muchachos que del putas que les vaya muy bacano en el Catatumbo Fest allá en Colombia en la hermana Colombia un saludo a todas las bandas a todos los panas que se encuentran allá en el hermano país rompalan disfruten representen a Ecuador como siempre lo hemos sabido hacer con humildad y camello muchachos que bacano y me llama la atención muchachos no sé si habría el chance de que nos informen nos digan que que les motivó hacer este este feeling que va de la mano el rock con las motos lo hemos visto en algunas partes de algunos países del planeta pero yo la verdad no lo había visto mucho aquí y me agrada como la cantidad de gente que tienen en el en el club de motos y también la cantidad de gente que le sigue muchachos así que coméntenos de dónde sale esta esta pasión por las dos cosas una pasión que yo también comparto con ustedes el amor a las motos y el amor a la música así que ya saben micrófonos suyos seguimos con esto de las motos como tal tú sabes que nuestra temática principal es el rock and roll sobre todo pero tuvimos la idea de anexarlo con la temática del motociclismo debido al hecho de que está ligado a la libertad a la carretera y sus delirios como también sus proezas del rock and roll entonces por ahí va sí Black Thunder hizo una canción sobre que Black Angels entonces ahí expresamos todo lo que el verdadero motociclismo quiere decir roda duro vive libre los parches son para personas respetables todo lo que engloba la letra es el verdadero motociclismo yo soy parte de este club entonces para nosotros es un honor y expresar en la música todo esto también eso es el la temática de Black Thunder con el motociclismo más allá de eso tú sabes que no solo hablamos de aquello sino hablamos de muchos temas más que se vienen como son rock Black Thunder en sí nuestra esencia como tal sino que son cosas que ya son ligadas a la banda entonces nosotros queremos seguir manteniendo ligado o sea encendida esa llama esa pasión para que puedan seguir todo este proyecto ensimismado a a un fin en un futuro igual y espero que les guste y compartan nuestros temas y les guste sobre todo nuestros temas inéditos que están en auge ahorita que bacán bros que bacano Alex esa es esa es la pasión el amor por lo que sea que uno tenga es lo que nos mueve lo que nos da motor lo que nos da vida lo que nos hace caminar el paso a paso pedaño a pedaño así que brothers cualquiera de ustedes por favor invítenos a escuchar una de las canciones que ustedes tienen inéditas bueno en cuanto a la canción de Rock Me empezó todo desde la inspiración de Eddie en guitarra de ahí prácticamente teníamos la idea como un tiempo no sé que sería un mes más o menos y en la cual se materializó en sí ya toda la canción cuando Leo puso la letra en este caso pues la letra es muy directa es para o sea amor desamor y todas esas cosas y o sea en sí la producción y todo eso de Rock Me es demasiado o sea no es para no es para van a gloriarnos como banda pero es buena desde el punto de vista de letras y también desde el punto de vista musical ¿no? Cago recalcar también que nuestros temas todavía son demos y por lo tanto todavía no son producidos de una manera digamoslo así profesional ¿no? aunque yo siempre he dicho que si es que nos gusta primero a nosotros como banda igual al público le gusta y se ve bastante en las visitas de las redes sociales igual las visitas de YouTube y todo eso y también la gran acogida que nos han tenido toda la gente por o sea hacer algo fuera de lo normal que estamos sonando y también algo que o sea pega bastante y está siendo una sensación en el medio nacional y también internacional Genial Dani esa es la manera mi brother con ustedes esto es Rock Me de Block Thunder Rock Me Rock Me ¡Suscríbete al canal! 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 canción de Black Thunder que se llama Black Angels. Disfrútenla. La Biblia de la Biblia ¡Gracias! 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 Y bueno, ya de mi parte, un saludo a todos nuestros queridos fans, nuestros amigos, que están siempre pendientes ahí por todos los medios apoyando nuestros temas, un agradecimiento enorme. Y esperen que el otro año tenemos grandes sorpresas, no se olviden de estar pendientes para nuestra presentación en el Catatumbo, en esta época de pandemia que es difícil, los shows se los extraña mucho, estar en los escenarios, también poder compartir con todos nuestros colegas, nuestros amigos que asisten a las presentaciones, y que sin ellos esto no sería posible, todo es para nuestros fans, para nuestros seguidores, las canciones siempre tratando de expresar y revivir una época que para mí fue en los 80, hasta los 90, lo mejor del rock and roll, esa época gloriosa, y bueno, trayendo un poco de lo que nos gusta hacer al actual 2020, ¿no? Entonces, mi parte de eso, disfruten la música, disfruten de este entretenimiento, de los shows que ya pronto esperemos que podamos brindar nuevamente, y rock and roll para todos, un saludo. Bueno, en cuanto a la letra de Black Thunder, y que es más o menos lo que significa Black Thunder, ¿no? Es un grupo de amigos que hace música, que hace rock, que hace presentaciones en vivo, que trata de revivir cosas que nos hicieron sentir muy bien, ¿no? Cuando las escuchamos, rock clásico, rock and roll, el hard rock, que es una de las bases que tenemos. Enfocados a muchos temas, ¿no? Esperen, el próximo año vamos a sacar nuestro disco, va a tener bastantes temas, diferentes historias, cosas entretenidas, cosas que a la final nos pueden llevar a un poquito más lejos de donde estamos, ¿no? A vivir cosas interesantes. Eso es la música, ¿no? Es un arte que se crea para que el que sepa disfrutarlo, sepa apreciarlo, lo pueda sentir dentro del suyo, ¿no? En el alma. Eso prácticamente es lo que hace Black Thunder. Eso, muchas gracias por la entrevista a Nolo y a Sonidos Subterráneos. Y bueno, entonces les dejo con, o les dejamos, ¿no? Con la canción Black Thunder, Black Thunder. Que igual están todas las canciones que estamos poco a poco sacando, están en YouTube. Búsquenlas por favor a nuestros amigos que nos han venido siguiendo, a nuestros fans. Muchas gracias por ese apoyo. Esperamos verlos ya en vivo y en tocadas, haciendo lo que nos gusta. Y eso, muchas gracias, ¿no? Entonces esto es Black Thunder, Black Thunder. Gracias. Bueno, y después de esta buena entrevista que tuvimos con esta banda de solo rock, Black Thunder. A mí me pareció bacana. Ahora sí, empezamos con lo más triste del programa, parceros, que es la despedida. Recuerden que estuvieron sintonizados con Sonidos Subterráneos en nuestra segunda temporada, volviendo aquí a montar la nuestra, a montar un poco de desorden, de rebelión y desinformación. Y bueno, los dejo ya para la despedida también con los parceros. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes a las nueve de la noche. Chao, chao con ustedes, Marcela. Gente, ha sido para nosotros un enorme y hermoso placer poder compartir una vez más con todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, una buena convicción para la vida. Camellen, escuchen música, bebanse en unas bielas, peguense en su 420. Pero no se olviden nunca jamás de ser libres, muchachos. Qué bonito verles, mis panas, Angulo, Mateo, Marcela, David. Qué bonito oírles, qué bonito compartir, qué bonito volver a ser, volver a estar, volvernos a escuchar, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue Sonidos Subterráneos Sinister. Despidiéndose, mandamos otra vez más un fuerte abrazo y un saludo inmenso a Ecuador Today. Antídoto Publicaciones a toda la gente que vuelve a ser posible que esto esté sucediendo de nuevo. Esto fue Sonidos Subterráneos. Y eso ha sido todo por hoy en su programa Sonidos Subterráneos. Todos los lunes estaremos aquí a las 9pm con un poco de ruido de punk, 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 grind, noise, heavy, hard rock, rap, hip hop, hip core. Todo, 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 todo lo que te guste en ruido subterráneos. Sonidos Subterráneos. Sonidos Subterráneos.